Una renovación que segrega. San Bernardo ha sido conducida al infierno. O no es el infierno que entre la cuarta y la sexta lo que exista sea un recontra cartucho. Líderes que trabajan por su territorio. En un proyecto que tenemos que apunta fundamentalmente a trabajar en cimentar la defensa del territorio. Por el derecho a la ciudad. En sentido contrario, sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.